La fila que la quiera volver a ver Robeca ¿Dónde está la fila? ¿Los mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos con la fila! ¡Vamos con la fila, señores! Y ahí va el agua de quita Ahí va el agua de quita ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? ¡Quiero la fila! ¡Quiero la fila! ¡Quiero la fila! ¡Quiero la fila! ¡Joder, esto es padre! ¡ída, esto es padre! ¿Dónde están las mujeres? ¡ treasure, to ahora! ¡Eh! 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 ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.